¿Cuál es el ejercicio interior en el Congreso? Quizás desde el Congreso podríamos partir haciendo el ejercicio interior en el Congreso, donde en el interior del Congreso tengamos políticas de reciclaje, donde tengamos, por ejemplo, distintos tachos de basura para clasificar y ordenar nuestra basura y ese minuto comenzar a ser también no solamente parte de un discurso, sino que parte de una acción. Porque en la medida que nosotros empezamos a vivir la cultura del reciclaje, también nos va a permitir empezar a ser más sensibles respecto al legislar sobre el reciclaje. Por lo tanto, creo que el primer paso que queríamos dar al interior del Congreso es nosotros mismos. Acá va a pensar en utilizar, por ejemplo, papel reciclado, en quizás dejar de utilizar las botellas plásticas. Hay tantas cosas que podemos hacer en el interior de este lugar para luego, con la experiencia en el cuerpo, podamos legislar y pensar que para que esto sea usado por toda la ciudadanía. Creo que tenemos que desestresarnos con este proyecto de ley porque hay comunas que vía ordenanza comunal han logrado sacar el plástico del comercio. El primer ejemplo que tengo es de la comuna de la cual yo soy parte, que es Pucón. En Pucón nosotros comenzamos con esto hace mucho tiempo atrás y hoy en día ya existe la cultura en toda la ciudadanía respecto a que cuando uno va, por ejemplo, al supermercado, llega a sus propias bolsas. Por lo tanto, son hábitos que se van generando. Pero no hay que tenerle miedo al cambio, al contrario, el mundo del futuro es un mundo que nos va a traer paradigmas muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Donde muchas cosas que creíamos que eran normales o usuales van a tener que cambiar. Y eso requiere un cambio de actitud, comportamiento y conducta del habitante común y corriente de entender que todo esto va con un objetivo superior, que es lograr la sustentabilidad real de nuestro planeta. Tenemos que tomar decisiones hoy, el año 2018, para que estas decisiones que hoy tomamos nos permitan vivir en el año 2100 en condiciones similares a las que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, invito a la gente a no tener miedo, a no pensar que es una ley que va a restringir, al contrario, es una ley que nos va a permitir abrirnos pasos hacia el futuro. ¡Gracias!